tú destruiste al pan chaparro controlador pues resulta que se están peleando manuel cloutier estalla y revienta contra el borolas en redes sociales si así como ustedes escuchan se están desmoronando las alianzas que tienen todos estos opositores de oligarcas neoliberales y del priam y hoy manuel cloutier revienta y estalla contra el comandante borolas como empezó todo esto pues mire aquí está se están peleando felipe calderón sale en un twitter y dice claro que tienen culpa por la manera en que dividieron excluyeron atropellaron y cancelaron la democracia interna y la participación ciudadana en acción nacional para imponerlo hoy siguen siendo parte del problema y no de la solución pues siguen teniendo al pan cerrado pues a la gente no el que destruyó el pan le contesta manuel cloutier fuiste tú cuando fuiste presidente de la república te dedicaste de manera facciosa a destruir la democracia interna para privilegiar a tus amigos y perjudicar a tus adversarios que eran los que no habían votado por ti en la interna así empezó este pleitazo entre manuel cloutier y borolas pero qué pasó estaban en unos comentarios los pianistas hablando de ricky riquín canallín y pues decían que canallín pues iba a ser un buen candidato y etcétera etcétera y este ferdoval que es un diputado del pan pues sale con esto y borolas le contesta lo que acabamos de ver qué es esto claro que tiene la culpa por la manera en que dividieron excluyeron atropellaron y cancelaron la democracia interna y la participación ciudadana en acción nacional para imponerlo hoy siguen siendo parte del problema y no de la solución pues siguen teniendo al pan cerrado a los ciudadanos y una de las razones por las cuales estamos como estamos no es solo lópez obrador son ustedes ojalá cambien y abran la puerta ya es tarde esto es lo que dice el mismo calderón que inclusive hasta margarita zavala pues lo apoya y contesta no votaste obedeciste y más allá de esto para el 24 debemos mirar hacia adelante y valorar también aquí en cambio de opinión todos nos necesitamos como que la margarita zavala quiso mediar esto que dijo el diputado fernando doval que es diputado del pan pues a mí no me echen la culpa yo voté ricky riquín canallín pero pues estamos hablando de las elecciones donde habían creado su propio partido y querían que margarita zavala pues fuera candidata a la presidencia lógicamente con esto que contestó borolas claro que tienen culpa culpando a los diputados del pan etcétera por todo lo que está sucediendo y como se está yendo en picada el pan pues resulta que el mismo manuel curtier le contestó de hecho está el que destruyó al pan acción nacional fuiste tú cuando fuiste presidente de la república te dedicaste de manera facciosa a destruir la democracia interna para privilegiar a tus amigos y perjudicar a tus adversarios que eran los que no habían votado por ti en la interna así empezó esto así empezó este pleito porque no se quedó ahí y manuel curtier le siguió diciendo miren ustedes no tienes ninguna autoridad moral para hablar del pan frustrado o sea esto ya estuvo fuerte vean esto no tienes ninguna autoridad moral para hablar del pan frustrado por no poder gobernar el país te dedicaste enojado a controlar autoritariamente a acción nacional y así lo destruiste o sea tómalas o sea así le dijo palabras fuertes le dijo que era un frustrado que por no poder gobernar el país se dedicó enojado a controlar de manera autoritaria al mismo pan y así lo destruyó y dice aquí manuel curtier vean cómo termina rematándolo tu error imperdonable no es que le regresaste el poder al pri sino haberse lo regresado con un pan débil destruido por tu autoritarismo y tu complejo de chaparro controlado vean ustedes o sea el mismo manuel curtier se lo está diciendo no lo estoy inventando esta es la cuenta personal de manuel curtier y este esta pelea se está difundiendo ahorita en redes sociales tu error imperdonable no es que le regresaste el poder al pri sino haberse lo regresado con un pan débil destruido por tu autoritarismo y tu complejo de chaparro controlador tómala tómala si ya con esto lo termito lo terminó rematando pues dice que con tu complejo de chaparro controlador que todo ya sabe quién es el borolas no sabemos que de por sí por más que sigan diciendo lo que dicen y ahorita pues ya se están peleando en redes sociales veanlo esto ya es una vergüenza todavía hoy la esposa del borolas hace tremendo ridículo pues diciendo que el inay sirve para medir la temperatura del ambiente y para ver si las playas están limpias o sucias y este agarrón se lo da manuel curtier a felipe calderón que ya no siguió contestando ya no le siguió contestando a manuel curtier pero vean todo lo que le dijo ya entre sus propias filas de oligarcas neoliberales se están peleando porque están completamente desesperados y saben que ya perdieron las próximas elecciones que no van a ganar y que el pan ciertamente está completamente derrotado inclusive con la dirigencia que tiene actualmente pues el marco cortés que ha sido un completo inepto para las filas del pan y actuando como escudero del propio pri a cargo de alejandro moreno cárdenas que inclusive los ha traicionado ha dicho que metan al bote al pan y al prd pero que mientras a ellos no los toquen a pesar de todo esto ha sido como un perro faldero de alejandro moreno cárdenas hundiendo más al pan en la decadencia y sobre todo con los personajes que ha sacado como presidenciables entre ellos santiago krill que aprobó lo de los casinos antes de irse asimismo tienen a cabeza de vaca ricky ricky canallín como sus candidatos un ex prófugo o un prófugo perdón de de la justicia y que está escondiéndose en eeuu la lela telles que está completamente de mente y que piensa que va a ganar y ya se cree presidenciable pero que solamente hace ridículo y circo cada vez que sale ante los medios y ante las cámaras entonces el mismo marco cortés también se ha encargado de destruir lo poco que quedaba del pan que de por sí pues ya eran puros puros lastres no y manuel cloutier pues hoy le recrimina a mismo borolas de que esto fue culpa de él desde un principio porque si después de que terminó borolas pues llega nuevamente peña nieto y el pan se fue a la basura aunque esto fue desde un principio ya que el primero que llegó fue el vicente fox y todos pensaron que iba a haber un cambio verdadero pero fue un completo traidor al pueblo de méxico y por eso el pueblo lo repudió en día y llegó borolas y armó su masacre a nivel nacional con su guerra disque contra el narco donde muchas familias pues perdieron a padres a madres hijos hermanos hermanos hermanas etcétera y aún así el borolas hoy se atreve a decir que lo que hizo fue lo mejor que nadie pudo haber hecho por el país pero la realidad es que por más que se peleen si les sirve de consuelo a todos de todos modos van a perder para el 2024 ya no importa lo que diga borolas ya no importa lo que diga manuel cloutier y ahorita como falderos del pri pues peor y ahí está miren en el caso de el vídeo cuando loret de mola entrevista a marco cortés diciéndole de que pues el apestado es el pri ahí sigues con el pri escuchen ustedes muy enojado miren mexicano siendo muy claro no trae bronca con ustedes no trae bronca con el pan lo que le apesta es el pri a ver es la hora de quitarnos el asco los que realmente queremos a méxico puede haber muchísimas cosas en las que yo no coincida con muchos panistas marco cortés llega a la mesa de negociaciones así hay muchas cosas en las que yo no confía en el hito nosotros confiamos en instituciones que hoy están que está sentado en la mesa salida a ver en institución no temen que los vaya a apuñalar estamos en el proyecto nombre un equipo una campaña de cambio una campaña de proyecto una campaña que si resuelva los temas de fondo de la gente en esta entrevista en la cual barren con el mismo marco cortés pues lógicamente le dice la verdad hasta lores de mola se burlaba del marco cortés y marco cortés estaba molestísimo ardidísimo encarbonadísimo pero vean ya realmente sus partidos llámese pri llámese pan el prd ni lo contamos porque ya yo creo ya ni existe ya desde ahorita y todo modo a perder el registro y por más que salgan estos partidos a querer hacer lo que saben hacer bien que es robar delinquir hacer sus corruptelas y a pesar de que digan en los medios chayoteros ya ganamos ganamos las encuestas la gente nos está apoyando no es cierto la realidad es que no van a ganar nada y están perdidos para el dos mil veinticuatro para el dos mil veintitrés y para el dos mil veinticuatro están completamente perdidos y inclusive el ver ahorita lo que está sucediendo como en este caso de manuel cloutier y el borolas pues nos habla que hasta entre ellos mismos por la misma desesperación por la molestia que tienen de que saben que no van a ganar nada se empiezan a pelear entre ellos echándose la culpa echándose la bolita por tu culpa nos está pasando esto por tu culpa morena tiene la mayoría por tu culpa están aprobando las leyes en el senado y a los cabilderos no nos van a dar dinero porque de hecho el que revienten la sesión en el senado es por los cabilderos porque ellos recibían su buen moche de los cabilderos y ahorita que se aprobaron lo de la ley minera pues los cabilderos se fueron a ingar a su mauser y ya no le dieron nada de dinero a todos los diputados por eso querían reventar la sesión entonces ahorita se están tirando la bolita se están echando la culpa pero qué bueno porque entre ellos mismos se están destrozando vean el presidente trabajando constantemente sin hacer caso a la oposición todos los días sale a trabajar a mejorar el país ahora sí que ellos solitos se empiezan a destruir esto que dijo Manuel Cloutier la verdad se le fue directo a la yugular vean ustedes el que destruyó el pan fuiste tú cuando fuiste presidente de la república te dedicaste de manera facciosa a destruir la democracia interna para privilegiar a tus amigos y perjudicar a tus adversarios que eran los que no habías votado por ti en la interna acuérdense que también estaba formando su partido con la margara zavala tu error imperdonable no es que le regresaste el poder al PRI y lo siga haciendo ahorita con Marco Cortés porque Marco Cortés pues vuelvo acaban de ver ahorita la entrevista con Lore de Mola pues es su perro faldero del mismo Alejandro Moreno Cárdenas aunque lo haya traicionado pero era imperdonable no es que le haya regresarse el poder al PRI sino haberse lo regresado con un pan débil destruido por tu autoritarismo y tu complejo de chaparro controlador con esto lo que quiso decir en pocas palabras por ser un enano tanto políticamente como físicamente y no nos estamos burlando de ti porque no eres el medio metro el medio metro malo pero de que de que de que de que de que es porque eres enano sí fue en ese sentido sí tú destruiste a mí me da risa ver como todos estos personajes pues hoy se están haciendo papilla entre ellos ellos mismos se están terminando de destruir ahora sí que como las llenas están quitándose los pedazos las migajas Terminando de acabar con lo poco que queda Pues del PRIAN Pero se les acabó su reinado La verdad es que El presidente de manera inteligente Inclusive hasta ellos mismos Los hace rabiar Pues ahí está, vean ustedes Tú destruiste al pan chaparro controlador Se pelean Manuel Cloutier revienta Y estalla como ustedes acaban de ver Contra el Borolas Y pues bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos En este corte informativo La verdad que se agradece muchísimo que nos acompañen Por favor, no se vayan No se vayan sin antes darle like A este video si les gustó Denos ese like por favor Que la verdad con eso nos ayudan ustedes muchísimo Y hacen que el YouTube Difunda este video Y esta información pues llegue A todo México y a más mexicanos Para que sepan lo que está sucediendo Con estos opositores Oligarcas Y pues también los seguimos invitando Al canal A los canales que tengo con mi esposa Juntos hacemos historia Y el canal alternativo Juntos le damos voz al pueblo 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 Juntos le damos voz al pueblo